Bueno, lo que ha hecho este tipo es lo siguiente Quiero ver sus opiniones, como aún nadie lo ha podido confirmar os pregunto ¿Cómo os gustaría más sobre Indiana Jones de Matching Game teniendo en cuenta la IP y por supuesto el estudio que lo desarrolla en primera o en tercera persona? Ha preguntado esto Y pone por aquí un seguidor Quiero escuchar la opinión de un pipero oportunista Dime desde un punto de vista más objetivo, con un público mayor, quien te escuche y con la experiencia que portas ¿Tú qué opinas? Y pone aquí A callar y a ver al Cook Hall Refiriéndose a mí Refiriéndose a mí Y acto seguido lo ha bloqueado Y acto seguido lo ha bloqueado Y acto seguido lo ha bloqueado A callar y a ver al Cook Hall Yo solamente le quiero decir con todo mi cariño A Éxtasis Que seguro que está en Holanda Yo no me cabe ninguna duda de que está en Holanda Pero al parecer Al parecer se le ve mucho Se le ve mucho Por Granada Se le ve mucho casualmente por Granada De hecho hay quien dice que vive En Granada Bueno Yo la pregunta que le hago a Éxtasis Tú poniendo eso de a callar y a ver al Cook Hall En donde me está insultando a mí Y en donde está insultando a María ¿Tú crees que si yo me cruzo contigo por Granada ¿Tú crees que las cosas van a ir bien? O a lo mejor van mal ¿Tú qué opinas, Éxtasis? Porque Granada no es tan grande Es que es así Yo te lo pregunto ¿Tú crees que las cosas irán bien? ¿O no irán tan bien? Si yo en algún momento dado Viendo que me acabas de llamar esto Y que le has dicho a María lo que le has dicho ¿Tú crees que será un encuentro Producente, pacífico? ¿Cómo crees tú que será el encuentro? Pues ya te digo yo Que si te veo por Granada Pues te daré el saludo que te mereces Te daré el saludo que te mereces Ni más ni menos Esto de De que les dé rabia Y de que a los dos segundos No se metan contigo Dice, Viti, no, stop No, no, si no pasa nada Si no estoy diciendo nada Yo le saludo Si le voy a dar un abrazo Si yo le voy a dar un abrazo Un abrazo Un abrazo de cariño Un abrazo de cariño Claro Vamos a ir a tomar café Sí, sí, sí A callar y a ver al cújol Ok, chaval Ok, pues bueno Pues bueno Ya nos saludaremos Ya estaremos tan agusticos Verás tú que bien Pero bueno, que son así Que son así Que son así Lo que me hace es que me hace mucha gracia Claro, a esta gente De que los critica O de que, bueno Simplemente dicen lo que realmente son Que son piperos Son piperos Por lo que han hecho Son piperos Se ponen nerviosos Y enseguida ya te están No ya te están insultando a ti Sino que es que te insultan a la pareja Para decirle Bueno, checo, ojo mío ¿Qué quiere que te cuente? Mira que yo he tenido oportunidades De insultar a familiares Pareja y tal Pero nunca lo hago Nunca lo hago Yo si tengo que hablar con la persona Con la que tengo el problema Es con esa persona No con más personas Pero bueno En fin En fin Es que vaya tela, macho Como esta gente En dos segundos, eh Dice Piti Solo quiere atención Nadie lo ve Sus redes están muertas Solo quiere llamar la atención No ya Quiere llamar la atención Pero hombre Pero hombre Pero hombre Y ahora voy a decir una cosa Sobre María Con toda esta gente Que dicen Que si Cook Old Y todas estas cosas Yo comprendo perfectamente Que resulte chocante Que resulte chocante Lo de ver a María En OnlyFans Yo Es normal Es normal Ya lo expliqué yo un día Que María Pues me pidió permiso Y tal Me pidió permiso En el sentido De que Quería Avisarme Quería avisarme Y tal Yo ya se lo dije a ella Que ella Bueno Pues que hiciese Lo que quisiese Que tal y cual Que ella era libre Que yo no me iba a meter En sus cosas Yo ahí no me meto Que ella vea Lo que tiene que hacer Y punto Terminado Yo ahí en ese sentido Siempre la he respetado Ella me ha respetado A mí En el sentido De que Me quiere mucho Siempre me trata Con mucho cariño Siempre me apoya En todo Es un encanto De mujer Es una chica Como diría El Jiren Es muy tierna Ella es muy tierna Y bueno Es que no No podría hacer una comparativa Porque claro Sonaría mal Pero En fin Es por mi manera No sé De ver las cosas Y tal Que por mi parte No hay problema Por mi parte No hay problema Por mi parte No hay problema Dice Yo porque mis amigos Son de Jaén Pero si fuesen de Granada Yo también les saludaría Insultan mucho La gente insulta mucho Sí, sí La gente insulta mucho Y dice Rafa Que la vida Siga su curso Pues sí Y entonces Pues María Pues nada Ella está bien Ella está perfectamente Ahora mismo Está allí en Granada Que ya mañana Yo me vuelvo para Granada A estar ya con ella Y nada Pues Pues perfecto Pues fenómeno Cuando Por salir en OnlyFans Empiezan con lo de Coochol Y ya empiezan a insultarla a ella Y con todo esto de Insultarla de muy malas maneras Pues ya sabéis vosotros cómo Demuestra mucho la cobardía de la gente La cobardía de la gente Y luego también Yo qué sé Para decirles Tío Con todo el cariño del mundo Te arrancarías Los dos brazos Porque una chica Que es Tremenda En todos los sentidos Tenga un OnlyFans Y que solo tenga ojos para ti Te arrancaría los dos brazos Esa es la realidad Es que es así Y que me vengan con estas tonterías Pues bueno Es lo de las cosas Estas Dicen ¡Noc! ¡Claro! ¡Sí, claro! Yo voy a permitir Que a mi pareja La vean así Bueno Pues es tu manera Yo qué sé De ver las cosas De hacer las cosas Yo en ese sentido Pues bueno Yo soy como soy Cada uno es como él Cada uno es como él Pero bueno Yo qué sé Yo la verdad es que como Yo qué sé Yo me siento muy Muy No voy a Agradecido No sé Afortunado No sé Yo la verdad es que Estoy muy bien Estoy muy bien con María Y ya está Pero es que me hace gracia eso Me hace gracia que siempre una persona Que no hace vídeos Que no se pasa ni siquiera ya por mis directos María Que tal Y que siempre Lleguen esos insultos Hacia ella Que a mi me digan lo que les dé la gana Que a mi me digan lo que les dé la gana Pero esa manera tan barriobajera Tan cobarde Tan Eh De meterse con ella Que también lo hicieron los de Level Up Ojo Que también lo hicieron los de Level Up Lo ha hecho este tipejo Que sí Que lo hace mucha gente Y yo lo vuelvo a decir Yo lo vuelvo a decir Y digo yo Bueno A ver Es que me hace a mi Mucha gracia esto Como digo Es que os arrancaríais los dos brazos Por estar en mi misma situación En mi misma situación En la misma Que son también gente Además de muy cobarde Muy hipócrita Muy hipócrita Pero bueno Ya está No Ya está Solo tengo que decir eso Pero bueno Pero bueno Que Pero que Y también muy cobarde Por eso Dice Salado Yo también soy de Holanda Ojo loco Yo también soy de Holanda Sí, sí Holanda Capital Granada Pero bueno Es una cosa Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos Ah mira Ya está con el palo de golf ¿No? La actriz La actriz que hace de Abby Muchísimas gracias a todos Por la comprensión Muchísimas gracias a todos A ver si no me he dejado Ninguna suscripción Que mientras estaba Dando el speak Ha habido suscripciones Y es que en este chat No sé por qué No destaca tanto Dice que porque lo de Mario No tiene perdón Hay que hacerle Un juicio rápido Bueno eso también El otro El El goli El amigo del Del spine card O sea Y dices Pero bueno Esta gente Siempre con las mismas tonterías Y dices tú Pero madre mía Yo que quiera que te cuente Yo estoy a gustísimo Con María Yo que sé Estoy feliz Muy contento No puedo decir otra cosa Y ya está Y ya está Luego también María Pues me dice Bueno pues En fin Que ya Bueno ya está En fin Yo que sé Que queráis que os cuente Muy buenas Elena Muy buenas noches Muchas gracias Muy buenas Elena ¿Cómo estamos? Muchas gracias Coras78 Muchas gracias Coras78 Muchas gracias Por los 19 meses Un saludo a todos Yo también vivo en Granada Y si te veo Te daré un gran abrazo Hoy Hoy Chora78 Otro gran abrazo Ánimo Y pasa de la gente Que solo usa internet Para escupir Echar basura E intentar erguir Bueno Así es Bueno también es cierto Que María pasa De todo el mundo O sea María Pues está ella Muy contenta Con sus OnlyFans Con su comunidad Y hace con su contenido Que por cierto Le va maravillosamente bien Tuvo Ha tenido un boom De seguidores Porque tenía hace poco O sea ya María tiene 15.800 seguidores En Twitter Y no es que esté siguiendo A 15.000 personas ¿No? Tiene 15.800 personas En Twitter Ha pegado un boom eso Pues yo me alegro por ella Yo me alegro de verdad Por ella tal Como digo Yo no me meto en su asunto No Me da igual Me da exactamente igual Yo lo que a mí me importa Es que estoy bien con ella Y punto terminado Y ella está bien conmigo Digo Y ya está Dice Poliguar Ojo loco Está rabiando Que da gusto Porque sabe Que lo que le decimos Es verdad Y no puede contradecirnos Ah bueno Eso por supuesto Eso por supuesto Pero que han empezado Los piperos Han empezado el año Muy nerviosos ¿Verdad? Y me da la sensación De que han empezado Muy nerviosos Muy rabiosos Que es una cosa Impresionante A mí A mí una cosa Que me pasa En las relaciones Con la gente Con mi familia Con las mujeres Y yo que sé Yo trato a la gente Más o menos Como me tratan a mí Y... Yo que sé Pero bueno Es el 22 Es ese Son piperos ¿Qué más se puede esperar De esa especie? Que son basura Muchas gracias A JJ Morales G21 Muchas gracias Por los 21 meses Muchas gracias Por esa suscripción De nivel 1 Son unos cobardes No, desde luego Son unos cobardes Pero bueno Que tampoco se atreverían A decírselo a María La cara Por obvias razones Pero es que además Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo María podría hacer Perfectamente de AVI ¿Eh? Ahora mismo a María Se le marcan Todos los abdominales Se le marcan Los trizas Los bíceps Se le marcan Todo el cuerpo O sea, está Bastante más fuerte Que yo Muchas gracias A JJ Morales Son muy cobardes Son muy cobardicas Sí, sí Dice El gol y ese Tiene tarea Mucha, mucha A ver Dice Salado He tenido la suerte De veros juntos Y sois muy bonicos Sí, sí Somos totalmente distintos Pero sí Somos totalmente distintos Pero en lo importante Si pensamos igual En lo importante Si pensamos igual A mi puñetero Que asociación De esa aventura María es una diosa Y rabian porque Se tienen que matar A paja Desde luego Yo no sé Esa gente Si tendrá pareja o no Pero madre mía Ven como son Ilandia Se va a desintegrar Este año Y no lo soportan Dice ellos eso Maru Como padre De una señorita De 18 años A mis 42 Te digo Cuando tienes una conexión así Aprovecha tu juventud Me arrepiento De no haber tenido Un par de hijos más Te llenan de alegría La vida Y te enorgulleces Viéndolos crecer Dice Perrotanuki Yo espero volver a repetir El plan de churros Estuve súper a gusto Me alegro muchísimo Perrotanuki Mañana Precisamente he quedado Para comer Con un seguidor Del canal Se llama Fernando De Sevilla Y hemos quedado Aquí en el pueblo Para comer En un restaurante La verdad es que Siempre la gente Me trata muy bien Y nada El otro día me invitó A un capuchino Y a un batido de chocolate Y esta vez me toca A mí me podría reventar A cualquier pipero De Twitter Eso desde luego Dice Si tienen pareja Se llama Manuela La pareja más fiel Vamos a ver Gentecita La pareja más fiel Son los michelines Que me están saliendo De poder comerme Tantos donetes Gente Y los bollicaos Y las palmeras de chocolate Gentecita Sí, sí, sí Flipo colega El espectáculo Que está dándose Se lo estáis viendo Lo que está diciendo De su novia Y con todo el mundo Ahí apoyándonos Yo flipo colega Lo que hacen hambre Flipo colega El espectáculo Que está dando Hombre Hombre El pesca de arrastre Menudo Menuda gente Menuda gente Ha pasado por aquí Menuda gente Ha pasado por aquí Dice Poliwar Los dioses Están aterrados Con perder público A los dos Por eso Cambian continuamente De opinión Adaptándose A los que creen Que quiere oír la gente Bueno, eso es como El ceje junto Es igual El ceje junto Digo, digo, digo Diego Así jamás crearán Una comunidad propia Bueno, jamás Son jamás De los jamás Muchas gracias Muchas gracias A los guayguis Grandes 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 A lo mejor Siempre para los dos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Si queréis invitación A comandes A ser Tenéis que acercar A mi pueblo Claro que sí Claro que sí Dice Salado Lo que daba El pescapolla Pobre los Sucriptores de cochinos Y lo tienen que invitar A churros O sea Así O sea Así Ustedes De tener que ir A plantar ajo Y levantarse Este tempranito Por la mañana O sea Algún día te invitaré A comer en Domino's Pizza Tú pagas Entonces No sé por qué invitación hay Dice Zorin Perdón por no haber saludado Estoy peleando Con la flor delicada De mierda Hace una hora Un abrazo a todos Con la flor Delicada De mierda Hace una hora Perdón por no haber saludado Estoy peleando Con la flor Delicada De mierda Hace una hora Un abrazo a todos Un abrazo muy grande A Zorin Un abrazo muy grande Voy a hacer una pregunta Al chat Bueno no No la voy a hacer Si es que no Es que me hace gracia Yo que sé Podría lanzar la pregunta ¿No? De decirle a la gente Al chat Vosotros Tendríais de pareja Alguien En el caso de las chicas Por ejemplo Tendríais a un chico Yo que sé Que se dedicase también A los lifetimes A los lifetimes O la pregunta De una pareja Muchas gracias Flea 07mx Muchas gracias Por los 18 meses Luego también Me llama la atención La gente que mezcla Lo de Lonely Fans Con lo de Ser fiel O Sabéis lo que os digo ¿No? Lo de Lo de engañar a la pareja Y todo eso ¿No? Esa asociación Que les viene Inmediatamente Una cosa curiosa Muchas gracias Muchas gracias Flea Muchas gracias Por esa suscripción Y nivel 1 Un mes más A disfrutar De los videojuegos Muchas, muchas, muchas gracias Ah, el Hollow Knight Vale, vale A Thorin Un abrazo muy grande La maña La flor es delicada Hay que engrasarla Muchísimas gracias Juez77 De verdad Muchas gracias Al donante anónimo De verdad Que muchas gracias Corazón Muchas gracias A Mr. Bloom Muchas gracias A CrossNesai Muchas gracias A Ciber Y muchas gracias A todos los que Estáis suscribiendo Muchas gracias Por los 20 meses Juez Se hace el 20 meses Y contando Aquí en la parroquia De la verdadera potencia ¡Va maña! ¡Va maña! Una Muchas gracias Muchas gracias Dice Yo sí Pero mi no Creo que no Sí Yo no Ningún problema Siempre juega Así Dice el golpe Yo no podría Yo lo entiendo perfectamente Yo no sé Si podría Sassel Lo comprendo No No Sí Dice el bizcocho Entre más caliente sea mejor Sin ningún problema Sí Bueno Dice Pity Es la persona que quiero ¿Por qué no? Si ella me respeta ¿Qué problema hay? Ya ahí No sé yo Donde los límites Los ponéis Totalmente respetables Yo ahí no me meto ¿Por qué no? Si lo que quiere hacer Es libre de hacerlo Mientras lo haga Con respeto hacia mí Ella lo hace Con total respeto Hacia mí En el día a día Vamos Yo la tengo Te entiendo Esa es el Dice Dice Daibusuke Dice por aquí No, no me gustaría Mi mujer podría Pero ella es muy vergonzosa Yo estaría encantado Si ella quisiera Mira dice Toma María Un sol Y la envidia Son muy males Mira ha puesto el enlace Del OnlyFans De María Pues estoy Del OnlyFans De María Bueno Muchas gracias Toma Muchas gracias Dice El OnlyFans Lo veo como el nuevo modelaje Gente atractiva Viviendo de sus dones La modalidad es nueva Pero la profesión no No le veo el impedimento A menos que sea Muy celoso Bueno eso ya cada cual Ahí pero Dice Zorin Yo no Sorry Totalmente entendible Eso ya cada cual Eso ya cada cual Si pudiese ahí elegir ¿Verdad? Yo que creía que a mis 45 No tenía nada que aprender Ya ves tú Hay que verse la situación Si te cruzas con alguien Que te gusta mucho De todas maneras Si que es cierto Que ya María Yo Mira mira Ahí está Sentine ¿Qué dices? Sentine ¡Va mañana! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno Sentine Muchísimas gracias de corazón Muchísimas gracias a Sentine Porque el tío Así El tío conmigo Se ha portado muy bien Y el tío pues Me ha reparado Totalmente Me ha reparado totalmente Esta maravillosa Mega CD Me ha reparado Que como digo La lente estaba mal La he cambiado por una nueva Y lo de la bandeja Que era un problema mecánico Que tiene la Mega CD El tío ha cogido Una maquinaria del futuro Hipertrófica increíble Y bueno Ha sido increíble lo que ha hecho Muchísimas Muchísimas gracias Sentine De esta maravilla Y vea Qué joya Qué cosa más bonita Esto es la leche Esto es la pera limonera Muchas gracias Muchas gracias De todas maneras es cierto Y hay que decirlo Muchas gracias Krypton 42 Muchísimas gracias Por los días meses Que Microsoft compró Activision No lo sabía Ja 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 Sí Microsoft ha comprado Activision Blizzard Sí 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 Y muy bien comprado Y yo que me alegro ¿No? Y yo que me alegro mucho Qué bonito Sentine Dice Condensadores nuevos Y más Bueno sí exactamente La ha puesto de todo Sentine La ha puesto de todo Lo principal era eso Pero sí También ha puesto Condensadores nuevos La ha hecho de todo A la A la Mega CD Grande Sentine Dice la Mega CD Es muy bonita Aunque según tu usuario Dice que la Mega CD 2 Es la mejor No es que sea mejor Es que da menos problemas Ja ja La Mega CD 1 Es preciosa Pero la Mega CD 2 Da bastante menos problemas Pero bueno Pero bueno Es así Es así Me gusta más la 1 Eso ya depende De gusto Mirad lo que opina Este perrete De la Playstation 5 Es el vídeo De la cagalera Sí Me lo veo venir Sí sí De la cacarrutita De la cacarrutita Pero miradla Anda que no está guapa Anda que Voy a estar Pero yo Yo comprendo A los ojolucos Y a toda esta gente Miradla Mirad que guapa que está Señale Ahora mismo María me estaría pegando Diciendo ¿Qué está eso ahora mismo? Por vergüenza Es curioso Es algo extraño Es una paradoja Le daría vergüenza Pero miradla Miradla que bonita que es Claro Ya la gente se mete La gente se mete con uno ¡Fuera! Ya está bien Ya está bien Ya está bien Y yo lo contento que estoy Y lo contento que estoy Hablan desde la envidia Qué tonto Beto